Bien, en este caso vamos a hablar de atletismo y tenemos la suerte de poder charlar con la atleta cipoleña, Martina Escudero, récord nacional en los 800 metros, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Martina? Acá Gastón y Gustavo, te saludan. Hola, buen día Gastón, Gustavo, ¿qué tal? Bueno, me imagino que vos contenta con esto, lo buscabas hace mucho, contanos cómo fue. Bueno, la verdad que sí, muy contenta, todavía procesando todo lo que ha pasado porque competí el sábado por la noche a las 10 de la noche y al otro día ya viajando a Madrid para poder llegar al vuelo de volver a Argentina. Así que un poco ya acá en mi tierra, en mi ciudad, encontrándome con todo mi equipo de trabajo y bueno, cayendo de a poco lo que logré, que fue un proceso muy largo. Fueron años de entrenamiento, obviamente que al principio uno va poniéndose objetivos a muy corto plazo, mediano plazo para llegar a un objetivo tan grande como fue este. Pero bueno, siempre el objetivo está ahí y hay que ir entrenando y haciendo todo lo posible para conseguirlo. Así que bueno, hoy por hoy con el objetivo ya logrado, muy contenta. Pero bueno, lo que tenemos los deportistas es que conseguimos algo y queremos ir por más. Así que bueno, pero en este momento disfrutando todo lo que logramos junto a mi equipo de trabajo. Bueno, le agradecemos a Martina porque es verdad que viene de aeropuerto en aeropuerto, durmiendo mal y tuvo la predisposición para atendernos hoy. Y pensaba también, primero que nada, esta marca está desde el 95, la tenía Marta Orellana, de los Juegos Panamericanos de Mar del Plata. Y de alguna manera, por ahí, no ahora, pero en algún momento caerás que más allá de lo que continúe, tu nombre queda en los registros y quizás que quede por un largo tiempo como le pasó a Orellana. Realmente es algo increíble o no? Sí, bueno, ayer me encontré con mi entrenador y él me reflejaba lo que me estabas diciendo vos y la verdad que es una locura en el sentido de saber que mi nombre ahora está en lo más alto de la prueba de 800 metros femenino. Que en su momento era algo que se veía muy lejano años atrás en los entrenamientos, pero hoy por hoy está ahí y la verdad que estoy muy orgullosa y también es un reflejo de toda la convicción que tuve yo durante tanto tiempo. Bueno, ayer me emocionaba porque mi entrenador me decía que esto más allá de lo que él podía llegar a ser como entrenador en cuanto a planificación y todo lo que tenía que ver con metodología de entrenamiento es la relación de confianza que tiene un atleta con un entrenador como para estar tantos años juntos y poder lograr un objetivo tan grande. Así que bueno, un poco de eso se trata, de confiar y de ser paciente y obviamente en las situaciones cuando nos encontramos los atletas de frustración o de no conseguir objetivos. A mí me pasó el año pasado que no clasificaba los Juegos Panamericanos y podría haber dejado o podría haber entrado en una meseta de atleta, pero al contrario, como siempre confío en mi equipo de trabajo y es ponerse un objetivo y seguir. Así que bueno, contenta por esto de ser historia dentro del atletismo que es un sueño también desde chiquita. Yo siempre estuve pendiente a lo que era una selección argentina, tanto cuando era chiquita y miraba la tele, los Juegos Olímpicos, el Mundial y hoy por hoy formo parte de la selección argentina y hoy tengo un récord nacional y es como algo muy grande. Increíble. Y nombrás mucho al equipo y me gusta que destacás esto porque lo psicológico y lo que tiene que ver con el entrenamiento y los que están al lado también son parte de todo esto y está bueno que los destaques. Y ese mismo equipo fue el que te acompañó, me imagino, no sé si habrán ido todos, pero estuviste haciendo un seguimiento de la marca, estuviste tratando de llegar de alguna manera en la gira europea porque en España te acercaste más, en Bruselas un poquito más. En la última competencia en Italia habías estado más cerca de la marca y se termina dando ahora en España. ¿Sentías que estabas ahí de lograrlo? Sí, la verdad que un poco ahora más tranquila, me sentía, o sea, mi gira europea fue un poco como lo vivido en el Mundial, era como que cada vez estaba muy cerca y dando los pasitos para llegar al objetivo. Bueno, también fue un, nombrando al equipo, fue un trabajo en competencia a competencia que yo fui escuchando lo que tenía que mejorar en cada competencia. Si bien son dos vueltas a la pista, hay momentos específicos en la carrera donde tenés que estar muy enfocada porque es, imagínate, son dos minutos en que vos, desde lo mental, tenés un desenfoque, ya perdiste dos segundos que es importantísimo en la marca. Entonces era trabajar, bueno, me pasó en una carrera en que no generé el aumento de velocidad del 600 al 500. Bueno, mi entrenadora la próxima me decía, ahí tenés que estar más enfocada para levantar o empezar a pensar en el remate antes de los 200 metros para generar bien el remate. Entonces eran cuestiones específicas que fui mejorando carrera a carrera y que en las últimas dos carreras yo sabía que ya estaba para hacer la marca, pero necesitaba una carrera donde corriera con otras chicas con marcas más rápidas para yo tener como una guía de que si yo seguía a esas chicas, yo iba a mejorar mi marca. ¿Qué es lo que me pasó en la última competencia? Yo sabía, llegué y sabía que había corrido y había mejorado mi marca de la competencia de Italia, pero no sabía si había corrido 2.298 o 2.230, si había roto el récord. Yo solamente sabía que había mejorado mi marca. Así que bueno, cuando me enteré que me sacaron como de la pista para llevarme al podio, que todavía no sabía la marca, el locutor estaba con la compu y yo fui, miré la compu y vi el resultado de 2.275 y me puse a gritar y al feliz. Y ahí bueno, me felicitó la organización por haber sido record nacional. Increíble, increíble. Todo al detalle, mucho detalle. Decías que te aprendiste ahí también de atletas que sean más rápidas. Y en este caso la ganadora, la cubana Almanza, que se quedó con el primer puesto, también tremenda, ¿no? Enfrentás a rivales que seguramente van a tener también un futuro como vos en el deporte grande. Sí, bueno, eso también es emocionante porque yo hace unos años atrás, Almanza era una de mis referentes como atleta en lo que es los 800 metros femeninos. Verla, ir a los Juegos Olímpicos, verla a los Juegos Panamericanos, era como, oh, Almanza. Y hoy por hoy compitan en competencias a su nivel, incluso compartimos podio, porque así fue en el último torneo. Entonces también ahí se refleja y uno como atleta también cae de que está ese nivel. Porque muchas veces acá compitiendo en Argentina, sí compito, me va bien, soy campeona nacional. Pero no tenés como ese reflejo del nivel que yo tengo hoy por hoy, que es un nivel mundial, y que, bueno, se reflejó en esta gira. Y que, bueno, que también me da la confianza y las ganas de seguir poniéndome objetivos cada vez más altos, como buscar clasificar a un mundial, buscar clasificar en estos cuatro años que ya empieza de nuevo el ciclo olímpico, buscar el pase a los olímpicos del 2028. Entonces, como, es un montón de cosas que te abren puertas. De hecho, iba a cerrar con eso. ¿Apuntás ya a los próximos Juegos Olímpicos? Sí, sí. La verdad que, bueno, esta gira me dejó con sensaciones y con ganas de ponerme ese objetivo y saber también la experiencia que viví en esta gira también me dio el aprendizaje de que hay que planificar cada vez, cuando uno va subiendo de nivel en el alto rendimiento, los objetivos se planifican cada vez a más plazo largo. Entonces, hay que vivir por eso. Es un plazo de cuatro años, pero bueno, vamos a hacerlo, vamos a cuidar al cuerpo lo más posible, porque son cuatro años que el cuerpo tiene que estar en un nivel muy alto. Pero bueno, con el equipo correcto de entrenamiento y todo se puede lograr. Martina, nosotros te agradecemos, te felicitamos por este récord y obviamente esperamos poder volver a tenerte en las próximas competencias y en algún momento acá también para seguir hablando, porque hay mucho más de la Escuela de Corredores de Chipoleti, de un montón de cosas que también quisiéramos poder hablar, pero bueno, a veces los tiempos no nos dan. Así que te agradecemos por este contacto y bueno, aquí vas a tener siempre un espacio. Dale, muchas gracias Gastón, muchas gracias a todos. Les mando un abrazo grande y gracias por estar siempre pendiente. Un abrazo. Bueno, ahí tuvimos la posibilidad de hablar con Martina Escudero, el récord nacional en 800 metros. Y le decía de la Escuela de Corredores de Chipoleti, porque ella profe, me imagino lo que debe ser para aquellos chicos que se prepararon con ella ahí también. Y en este caso rompimos... ¿La escuela es de ella? Ella trabaja en la escuela. Mirá, qué bien. No sé si es o no, pero sé que da clases ahí. La marca la tenía Marta Orellana desde los Panamericanos de Mar del Plata 95. Y la rompió ahora Martina Escudero con 2 minutos, 2 segundos y 75 centésimas. Realmente es un número increíble. No pudo estar en París 2024, pero es la más rápida argentina en los 800 y sigue demostrando que tiene un futuro todavía más increíble. Además ya es campeona, tuvo el título nacional, estuvo en un iberoamericano, donde fue séptima. Realmente tenemos acá cruzando el puente una atleta de primerísimo nivel. Y el que rompe, paga. Gracias Gastón. De nada. Dosis de información. Dosis musicales. Desde las 6 y media hasta las 9 de la mañana. Compartimos con vos. Primera dosis. Por RTN Radio. FM 104.9.